La señora Zoyla María Mateo carga cada día cubetas de agua que pide a sus vecinos para poder satisfacer sus necesidades y la de su hija, aunque asegura que estos ya no quieren darle un poco de líquido y en ocasiones ha recibido rechazo por parte de estos. Y la niña está sucia y entonces la gente peleándome que ni me quieren a mí porque yo estoy sucia y es de onda con la niña, pero yo necesito que me ayude con el agua, por favor. Esa llave que hay arriba está cerrada, esta está cerrada, cuando la abren, 5 o 15 minutos, no llega agua. Los residentes en este sector manifestaron que la llave de paso del lugar no es abierta por los que están autorizados a hacerlo, obligándolos a comprar diariamente botellones de agua para asearse o camiones de agua a cada cierto tiempo para que alcance para todos sus familiares. Para cocinar dos botellones y para bañarlos habemos cuatro o cinco gente, ya tú sabes cada quien que se bañe, aunque sea con un botellón de agua, una vez al día, porque no podemos comprar para bañarnos tres veces al día. Uno tiene que dejar de comprar los guineitos y las cosas para comprar agua, porque el agua es más importante que la comida, porque uno puede ir sin agua. En lo que va de año he comprado seis camiones de agua a 1.400 pesos. Estos atribuyen la falta del líquido en el sector a la demanda de nuevos residenciales en la zona. Estos municipios protestaron además porque dicen que reciben pocas horas de luz al día, aunque aseguran que mensualmente pagan sus recibos. Porque a principio nos aburraron dándonos 24 horas, ahora nos dan los apagones de 24 horas, casi todos los días. En mi casa no para nada, nosotros somos tres, y oye, y ahí me están cobrando casi 3.000 pesos de luz y no nos la dan. Los residentes en la calle primera de este barrio indicaron además que cada 15 o 20 días llegan camiones cisternas enviados por las autoridades. Sin embargo, aseguran que estos no les alcanzan para muchos sus hogares. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N.